Bienvenidos, nuevo tiqui tiqui acá desde CRU eSport Invitado, ojo con el chat y con la palabra como me ponen a mí en mi directo, con Gaga y todo eso Experimentado hoy con el señor Robert Galati Bueno, el aplauso de la gente que se me gustó Robert, creo que esto es un poco de lo que está pasando en esta previa Tenemos una sección que se llama Siga Siga Yo voy a tirar un par de temas y vos tenés que tirar si es Siga Siga, Amarilla o Roja Por ejemplo, estábamos hablando de asados Y mirá, acá tenemos las tarjetitas Ok, ok Digo, por ejemplo, faltar un asado luego de dar el ok y confirmar Es desafiliación directamente, no es Roja, te desafilio del torneo directamente Escuchame, ahora vamos un poco al otro extremo Que es un amigo cae en un asado, como prometió oír Sí Pero de la mano de ella No A ver Un asado masculino, ¿entendés? Te voy a contestar 100% de lo que pienso, eh? A mí no me molestaría para nada Escuchame, ¿bomba de humo para irse de una fiesta? Irse sin avisar vendría a ser algo así Poneme un ejemplo de la fiesta ¿Qué fiesta es? Vamos, te voy complicando Escuchame, escuchame, acción de una marca que bancás Ah, hermosa Donde llegó un momento, ya hiciste lo que tenías que hacer No, esa es la más fácil de todo Esa es la más fácil de todo Porque si ya hiciste lo que tuviste que hacer Hacés, bueno, bueno, bueno Y en un momento que no viste, metiste un baño Metiste cosita, tac, y te fui No saludás, ahí no saludás a nadie Tac, tac, y te fuiste Esta es terrible Te tengo que ir al arco Partido de fútbol con amigos ¿Te dejas hacer un gol para salir del arco? No ¿Te hacés un poquito el boludito ahí? No, no, no Viene una que puede llegar a generar Que mi invitado Si antes de toda esta charla me caía a 10 puntos Ahora me caía a 20 A ver Se ofenda ¿Tenés con Coca 0 están tirando acá? No No, no, no No, no, para nada No, no, no ¿Qué? ¿Vos tomás con Coca 0? No, pará Tengo que hacer esto todavía, ¿no? Siga, siga, roja, sigue en esto todavía Roja El bar en el fútbol Es una poronga Es una poronga Bien Es una poronga a cuatro colores Escuchame Jugadores en primera Con causas penales ¿Qué pasa esto? ¿Qué? Amarilla, roja, siga, siga Para mí, para mí, Chogan y adentro Según el problema penal que tenga Según el problema penal que tenga Qué sé yo Para mí hay como una luz verde que no me gusta Hay algunos que son roja directa completamente Y hay algunos que, qué sé yo, boludo Pasate un semáforo en rojo No Igual no hay una causa penal por un semáforo No nos estamos entendiendo No, no No, no Nos entendemos Roja Escuchame Messi este año No fue ni top 30 En la nominación de Balón de Oro Vos, un tipo del fútbol Un tipo que Que la pelota lo buscaba dentro del área ¿Qué tiene para decir? De todos los colores No, una locura Una locura Igual considero que no era para que lo gane Pero de 30 Que no esté Una vergüenza Es una pelota Y la última La última que tenemos acá de Tiki Tiki Es si ganar como sea Es ganar Sí, claro Ganar es ganar Bien Este juego se llama Grupo de la Muerte Ok Te vamos a dar cuatro opciones Sí Pueden ser futbolistas Pueden ser amigos Pueden ser streamers De los cuales en el Grupo de la Muerte Vos sabés que hay dos que pasan Y hay dos que lamentablemente Bien Bien Quedan No quedan Está asociado con Muy, muy Son jugadores de fútbol Riquelme Sí Palermo Messi Y Maradona Estoy diciéndote que sos un hijo de puta Pero está perfecto El grupo está perfecto El grupo de la Muerte Porque me estás complicando la vida Lo voy a sacar A Palermo Y lo voy a sacar Me gustaría ver qué dice el chat Pero No, no Después de esto Me van a insultar Pará, pará, pará Mirá En arameo Ahí lo tenés Sea Rover Ah, bueno Uno de Sea Rover Y voy a sacar lamentablemente André Lionel Messi Uuuu O un corte O un corte ¿Qué es eso? Te voy a dar las razones Mi máximo ídolo Creo que mi único ídolo Yo tengo un solo ídolo Sí Se llama Juan Román Riquelme Bien Por un tema de cariño De idolatría Lo pongo a Román ¿Tuviste la suerte de conocerlo a Román? No, no tuve la suerte de conocerlo No, no, no tuve Lo saco a Martín Porque en esta cosa de Tengo que Tienen que quedar dos Ya me queda Maradona y Messi Y Diego Yo considero Mirá lo que te voy a decir Considero Que el mejor jugador de la historia Es Lionel Messi Maradona es el mejor superhéroe de la historia Exactamente Me recuerda momentos De mi Con mi familia Que no Mirá lo que te voy a decir Mirá, me abro chicos Me abro con ustedes chicos Me abro Me recuerda momentos De felicidad con mi familia Que creo Me cuesta recordarlo Con otra cosa ¿Me entendés? De unión De felicidad De familia Y era chiquitito Y me acuerdo de que Maradona Generaba esos momentos Entonces Lo tengo que poner a Maradona Considero que Messi Es Mejor futbolista Que Maradona Mirá lo que te Recortá esto Y subilo Y que me maten Si quieres No Estamos producción Como para arrancar Con el segundo Luquitas Duende Goncho Y demente Pasa que el primero Es fácil Después nosotros Tengo un quilombo bárbaro Pero los otros tres Es imposible elegir Porque voy a elegirlo No voy a andar Con media tinta Voy a elegirlo Bien En este caso Me voy a quedar Con el duende Pablo Con el duende Carlos Como decimos nosotros Por una cuestión De que pasamos Mucho más tiempo juntos Escuchame Tenemos acá Bueno El vamos a jugar Vamos a jugar Acá arranco una seguidilla De pequeños juegos ¿Sí? Donde tenés que adivinar Futbolistas con emojis Ok Si querés avanzamos con el primero ¿Qué es Lo que estás viendo? Estoy viendo Un revólver Y un maní Un maní Y un revólver Pero dentro de eso Está el nombre Y el apellido Eso forma el apellido ¿Sí? Vos dijiste que veías Un qué? Armani Un aplauso para el señor No, soy buenísimo Es Armani Claro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora lo saqué Ahora lo saqué Se viene uno complicado A ver Pero si vas con ese juego Lo saco A ver A ver Segundo futbolista con emojis Acá con Robert Bebelo Reynoso La puta madre que lo parió Claro Bebelo Reynoso Linda está No, muy bien Son como cinco puntos esto El chat me va a ir diciendo Ángel Correa La puta madre que lo parió Claro Tengo que apreciar Nombre y apellido Claro, claro ¿Te gustó? Me encantó Puedo estar toda la noche con esto No Tenés que adivinar El futbolista Don El futbolista Tenés que adivinar El equipo donde jugó Este futbolista A ver Varios equipos O sea Donde jugó Exactamente Perfecto Comenzó en el Arsenal Este jugador Luego se fue a El Brentford ¿Sí? Luego volvió al Arsenal Ahora va a venir el equipo Que vos tenés que adivinar Y actualmente Está en la Juventus ¿Se entiende? Perfectamente Pero estoy Pero Perdidísimo 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 No, no tengo ni idea Nos rendimos, Roberto Es el arquero Ciesny El polaco Ciesny No sé mi Ah, sí Lo conozco Lo conozco Lo conozco Buen arquero Buen arquero Tenemos el segundo Un jugador Sudamericano Sudamericano Ahí arrancó su carrera En Peñarol ¿Sí? Muchos dicen El equipo más grande de Uruguay Luego se fue al Real Madrid O también Conocido como El Independiente Europeo Sí Luego fue al Deportivo Ah, ok Eso no lo tenías que decir Un Uruguayo Del Madrid El único que se me viene A la cabeza Valverde O Federico Querido Bien 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 Menfi Depay ¿Sí? ¿En el que arrancó O en el que está ahora es? No ¿En el que...? ¿Arrancó? En el que arrancó Claro Ya sabes Que montón de poronga Arrancó Menfi Depay Voy a nombrar a los dos ¿Sí? Ajax Y PSB Está ahí la solución ¿Dónde crees que Menfis Que tiene un escracho Un león Zarpado en la espalda? No, voy por el Ajax Va por el Ajax Y voy por el Ajax Bueno Mira vos Que Dios Sabía que era Vamos 50-50 50-50 Nunca tengo suerte Para estas mierdas Uno es Luis Suárez Confirmado Bien Uno es Luis Suárez Confirmado La pista es Que Más o menos lo tengo Pero necesito una pista Necesito una pista Porque este no Haceme una pregunta Y yo respondo Si no ¿Es de la misma nacionalidad? Si Es Valverde No Godín Hijo de mil Perdón, perdón No me sale el apellido Brasilero 5 Casemiro Casemiro Confirmame siempre Porque si pierde No es Casemiro Te voy a tirar Nacionalidad de ambos Me encanta Me encanta Porque necesitaba una ayudita Fran Ceses El de los ojos Es el central El muchacho este Que jugaba en el Madrid Barane Barane Bien Bien Roberto Ese lo saqué Bien Y después el otro que queda Roberto Es alguien Es alguien que Que por ejemplo Leo Paredes Y se lo cruza por la calle Yo creo que Le mete una en la media De los dientes El rapidito El mejor de todo De ellos El mejor de ellos El mejor de ellos Bueno me la juego Mbappé Mbappé ¿En serio Mbappé? Mirás vos Che Y tenemos la última Che Bien eh Esta la metí Esta la metiste La última Atención Juan Juan A este lo piso un tren Es buenísimo A uno lo tengo A uno lo tenés Es Neymar Si Correcto Una sola pregunta Te voy a responder Robert Puedes preguntar Sector del campo Es delantero Es de los que Se familiariza con Con tus mejores recuerdos De pibe Claro Debe ser Gabriel Jesús Muy bien Bien El señor Roberto Galatti Quería que me den una cosa Una cosita Che Escuchen Preguntas con opciones ¿En cuántas oportunidades Venezuela Participó de una copa del mundo? La más fácil sería que diga cero Entonces voy a quedarme con Con cero Nunca jugó un mundial Mi nueve Vamos Papá Mi nueve Mi nueve y el olfato La segunda pregunta es ¿Cuántas veces fue Bolivia a un mundial? Voy a decir que fue una vez a la copa del mundo Lamentablemente Roberto La respuesta es incorrecta La selección boliviana Ha participado en tres ocasiones en la copa del mundo Y ahora bueno ¿Tenemos otra? Seguimos en la misma línea La tercera para despedirnos de este juego ¿Cuántos mundiales ha ido Paraguay? Las opciones son dos, tres, cuatro y cinco Sí, voy a ir con tres Sí, voy a ir con tres ¿Estás seguro Roberto? Sí, estoy completamente seguro ¡Qué grande mi nueve hermano! ¡Qué grande mi nueve! ¡Qué grande mi viejo! No que sé Sí, te dice uno ¡Por horror! Bien En ese periodo de tiempo Paraguay solamente ha clasificado Tres copas del mundo Brasil de 1950 Suecia de 1958 Ahí medio bien parejito Que tenía un buen equipo Y después clasificó a México 86, 28 años después ¿Paraguay? No, pero entonces falta No, falta boludo No, pará Falta el de Chilabero en la 98 ¿Qué fue? Claro Me la dieron igual No, pará Pará, ¿qué hice? Pará, me mandé una Me faltó a ese, eh Para qué leo Che, escuchen ¿Cómo se me dio pipa? Me la mandé ¿Pero qué era? ¿Cinco? ¿Cuántos eran cinco? No Momento gaga Acabó de mandar ¿Ocho? Claro, Francia y Sudáfrica ¿Sudáfrica fue también? Es verdad Uno después del 98 fue ese ¿Pero qué es muy bien, boludo? Son cinco No, estamos gaga Momento gaga Momento gaga ¿Ocho? Igual la respuesta es correcta Es correcta, señores Es correcta, señores Es correcta, hermano Es correcta ¿Verdadero o falso, Roberto? Goleadores de la selección argentina Es el título Oh, yo sé De esto yo sé Esto sabes Sí, de esto yo sé Si Batistuta, Agüero ¿Son los máximos goleadores de la selección argentina? ¿Verdadero o falso? Messi sí No Me dijiste Messi, Batistuta Batistuta y Agüero ¿Son los tres máximos goleadores de la selección? ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto Bien, claro que sí Correcto Ganadores de Champions League Sí Manchester La frase es Manchester United Tiene más Champions League Que Inter y Juventus ¿Esto es verdadero O es falso? Sí, tiene más Es falso, Roberto Creo que están igualados Roberto, y la última Copa Libertadores Sí Boca, Estudiantes, River e Independiente Sí Han ganado al menos Una Copa Libertadores siendo invictos No la sé Porque quién por onda puede saber Si los equipos Ganaron que sea una O sea Si sabés eso Es porque no No tenés otra vida Que no sea el fútbol Y todos queremos mucho el fútbol Pero no tanto Saber todo esto Es muchísimo Y me la voy a jugar Independiente Ah, no Es una Copa Libertadores siendo invictos Es verdadero Ah, no es verdadero Es verdadero Es verdadero Porque a quién se le puede ocurrir A una tan hija De una pregunta tan hija Es verdadero 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 Es verdadero